Claro, a ver, no es que marzo sea un momento de grandes eventos, aunque podría haberlos, pero sí que es el inicio de un periodo, es decir, al igual que hablamos ahora de portales que se abren, pues son transiciones, son pasaderas de transición donde hay un cambio importante energético. ¿Qué se abre? Se abre una energía más universal. La energía más universal nos obliga a conectarnos con conceptos más amplios, a dejar de mirar tanto nuestro ombligo y empezar a mirar un poco qué relaciones tenemos con el mundo, qué tipo de vida queremos, qué conexión tenemos con lo divino, con lo espiritual, con lo intangible, con lo metafísico. Bueno, todas esas cuestiones que serían como el camino de la contemplación, el camino del Buda, bueno, pues ahora toca abordarlas seriamente. Para todo aquel que las ha ido eludiendo porque tengo mucho trabajo, tengo una vida que hacer, digo, bueno, pues vale, imagínate que te queda poca vida, digo, nunca te vas a ocupar de lo divino, nunca te vas a ocupar de lo trascendente. Pues digamos que es el momento clave para empezar a mirar lo trascendente. El que no quiera mirar lo trascendente mirará lo geopolítico. El que no quiera mirar lo geopolítico mirará su cosmovisión o su filosofía de vida o cómo está enfocándolo todo, pero en todo caso un contenedor grande. Lo que se abren son coordenadas de observación cada vez más grandes. Plutón en el acuario, Saturno en Piscis. Cada vez que hay planetas lentos en los últimos signos, pues estamos en la hora, como decíamos, de la humanidad y la hora de la divinidad. O sea, que estamos jugando con los dos signos que ya conectan con lo último, con el final del juego, con el final de la partida. Así que es el momento de llegar a las conclusiones. Es el momento que te preguntan, bueno, ¿y qué te ha parecido el libro? ¿Qué te ha parecido la película? No, es bueno, voy a leerme otro libro. Digo, no, tienes que empezar ya a concluir. Si tuvieras que tratar de darle tu filosofía de vida a tu hijo recién nacido o que tiene 10 años y que te pregunta, ¿y qué es Dios? ¿Y para qué sirve vivir? ¿Y por qué morimos? ¿Qué le dirías? ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿Cómo has llegado a ello? Digo, pues, es el momento de ya hacerse esas preguntas y empezar a salir de ese lugar de estudiante eterno, que simplemente va recopiando información, y empezar a encontrar las respuestas en uno mismo y vivir de acuerdo a esas respuestas. Es decir, bueno, si la reencarnación, no, si la reencarnación, si tú crees la reencarnación, actúa como si existiera. Si tú crees de lo divino, actúa realmente, ser consecuente con eso como si existiera. No vivas una vida materialista si no eres ateo, si eres creyente. Y si eres una persona espiritual, vive espiritualmente, porque ya no hay más concesiones. Ya no te puedes permitir vivir una vida ateomaterialista teniendo una conciencia espiritualizada. Son incompatibles. Entonces ya, o vas a un lugar o vas al otro, pero de los dos a la vez no puedes. Y creo que eso es lo que va a hacer que mucha gente desencarne. Porque el que quiere una vida espiritual, pero no se atreve a tenerla, entonces desencárnala y tendrá una vida espiritual en el otro lado. No, precisamente en abril tienen una cierta ventana de oportunidad. Final de abril, principio de mayo, Júpiter y Plutón entran en colisión y ahí es una ventanita que tienen para intentar hacer daño, para lanzarnos un par de torpedos. Les queda muy poca munición y esa es de las últimas, pero de las más pequeñitas que tienen es entre abril y mayo. Entonces todavía no es el momento. Bueno, de hecho, no hay que bajar la guardia en ningún momento porque siempre confunden, siempre distraen. Ya no tienen apenas munición para lanzar torpedos fuertes. Este es uno de los últimos que les quedan, pero ya es pequeñito y muy breve. Pero lo que pueden hacer es distraer. Y al distraer es, te llevo por otros caminos, te llevo por otras historias, te desconecto, te defragmento, ensucia un poco el terreno. Ya no pueden hacernos lo que nos hacían hace dos años, pero siempre pueden intentar que no te dirijas a donde tienes que dirigir. Sí, sí, tenemos una legión. Esto ya, si quieres, Andrés, seguro que te lo cuenta, pero desde luego tenemos mucha, mucha, mucha ayuda y precisamente cuando decimos que los oscuros intentan desconectarnos, es intentar sabotear esa conexión directa que tenemos por uno y otro lado. Que no lo escuches, que no le hagas caso y ahí es donde entra el discernimiento. De hecho, yo utilizo mucho un criterio muy básico, muy esencial, que es cuando escucho a alguien, me hace sentir bien, me resuena lo que dice o me hace sentir mal lo que dice, aunque me parezca razonable, me hace daño, me molesta. Digo, pues ahí hay un canal oscuro que está involucrándose. Cuando dicen esto de la verdad duele, digo, la verdad no debería doler. La verdad debería resonar, debería atraerme, pero no debería hacerme daño. Si eso me hace daño es porque debe haber una agresión implícita, entonces hay una distorsión oscura. Puede haber algo de verdad, pero nunca es toda la verdad. Siempre tenemos seres de luz ayudándonos y haciendo que la información pueda llegar de una manera más amable. Entonces, pueden llegar cosas que a lo mejor nos pueden confrontar, pero nunca deberían dolernos, a lo que seamos muy, muy infantiles y muy susceptibles. Pero suponiendo que no somos así, no debería hacernos daño nada que sea auténtico y verdadero. Bueno, a mí, como me gusta mucho meterme en el berenjenal de lo sordido, de lo difícil, pues a mí me expresa mucho en cómo deshacer ese tipo de enlaces, pactos, fusiones que accidentalmente se han hecho. Entonces, apelo a que ahí el libre albedrío estaba viciado porque no era libre. Es decir, yo no tenía una información completa. Como no tenía una información completa, pido asistencia, pido un árbitro, una mediación para que deshaga esta cláusula que yo no he entendido. O sea, si yo escojo algo, quiero saber exactamente qué estoy escogiendo y qué consecuencias tiene. Eso incluso si en la justicia humana se permite deshacer un pacto porque alguien no ha entendido lo que estaba firmando, pues la divina no puede ser más injusta que la humana. Si la humana es una porquería, no puede ser peor la divina. Claro, diríamos mal si la humana es mejor que la divina. Entonces, ¿se puede apelar a un tribunal cárnico? ¿Se puede pedir asistencia técnica? Oye, mira, yo no me he dado cuenta que he hecho esa trastada, he conectado con los escuros. Entonces, pido por favor una intermediación para que se deshaga porque no estoy de acuerdo. Pero tiene que haber un periodo de garantía, un periodo de devolución para decir, este no me está dando lo que me ha prometido. No puede ser aquí unidos hasta la muerte o hasta el fin de los días. Entonces, dentro de la alquimia siempre hay una reversibilidad de cualquier pacto o acción que se dé. Porque precisamente, si existe un libre aledrío para escoger, también tiene que haber uno para deshacer. No puede ser un pacto grabado a fuego que sea completamente irreversible. Entonces, eso también se puede explorar en meditación. A veces puede costar un poco porque se suelen resistir las entidades, pero con un poquito de fuerza y de ácido surpúblico se acaban llenos. Muy poquita cosa veo eso, pequeñas travesuras, pequeñas triquiñuelas, pero los enfrentamientos que podía haber hace unos años yo ya no los veo, por lo menos. No sé vosotros, pero yo desde luego a veces hago los testeos. Voy a buscar a ver si hay entidades de esas grandes, enormes que había antes aquí en la Tierra y no hay. O no responden, o se esconden, o se escabullen, pero desde luego yo no veo esa presencia tan fuerte que había hace unos años y que se notaba que estaban manejando los hilos y que tomaban decisiones geopolíticas. Ahora lo que veo es casi una energía residual, veo unos ecos de lo que hicieron en su día. Como hemos dicho, molestias, interferencias, sabotajes, pero ya no es un ataque a machete como había antes, que realmente sí que te encontrabas algunos que eran muy molestos y que te confrontaban directamente y que notabas una vibración muy agresiva. Entrabas en las tardes y notabas como una corriente eléctrica tremenda y notabas un escalofrío, decir, uy, aquí viene algo fuerte, ¿no? Y es cuando te daba un poco la adrenalina, ¿no? Digo, eso es ser un guerrero y es divertido. Ahora ya hace mucho tiempo, a veces para mi desgracia, que ya no me los encuentro porque era divertido, pero ya no hay. Y yo no los veo, desde luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!